De Perú para México Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero por ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que, cambio por ti Comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrucado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizalo, encantemos por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo Eh, déjame por siempre Junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizalo, encantemos por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo Eh, déjame por siempre Junto a ti Sé sí, déjame por siempre Ok, cambio por ti, comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabe de qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechícelo y cántalo por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechícelo y cántalo por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre Mujer, déjame por siempre